Hola queridos televidentes del Café de la Mañana, qué rico estar nuevamente aquí con todos ustedes en esta sección que a mí me encanta, que se llama Azúcar del Día. Hoy vamos a hablar de los sueños. ¿No les pasa que ustedes tienen un sueño y después tienen otro y después tienen otro y al final no cumplen ninguno y al final no sabían cuál era el que querían? Eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque generalmente terminamos pidiendo cosas materiales. Quiero el carro rojo. No estamos diciendo quiero un carro que sea fácil de manejar. Quiero casarme con fulano de tal. Esa persona no es la que me convenía. Yo quiero el esposo con el cual yo me pueda entender. Lo mismo sucede con el trabajo, con la abundancia, con mi propio negocio. ¿Qué vamos a necesitar para este tip? Para manifestación de sueños. Vamos a necesitar hojas, vamos a necesitar marcadores, colores y un vaso de agua. Un vaso de agua que les voy a pedir que lo llenen a tres cuartas panas. Esta agua no se la van a tomar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir en una hoja aquel sueño generalizado de cómo nos queremos sentir. Yo les voy a traer unos tips a ver si les gusta. Hogar sincero, amor propio, trabajo feliz, tranquilidad financiera. El que con ustedes resuena. Y van a coger esa hoja de ese sueño, la van a doblar y la van a poner en un sitio donde ustedes estén seguros que nadie la va a coger. Y encima van a poner el vaso con agua. Y todos los días por la mañana desocupan el vaso con agua y lo llenan. ¿Para qué? Para darle abundancia. Pero al mismo tiempo, cada vez que tengan un pensamiento negativo, no lo voy a lograr. No se va a manifestar. Yo no me merezco esto. Van a coger el vaso con agua, lo van a desocupar y lo van a volver a llenar. ¿Qué permite eso? Vamos a energizar nuestros sueños a través de la abundancia del agua. Y al mismo tiempo, cada vez que tengamos un pensamiento negativo que nos bloquee su manifestación, estamos eliminando esa agua que se la lleva a cargar para que traigamos nuevamente la abundancia. Espero este tip les guste y les funcione porque a mí me ha encantado este reto. Y la verdad, se manifiestan los sueños de la manera más fácil. Les mando besos y almabrazos de luz.